Estamos en la Plaza Mayor de Marchamalo con un portero de Primera División. Ha conseguido el ascenso este año, él es natural de aquí, de Marchamalo. Se llama Juan Carlos y Juan Carlos primero agradecerte que hayas hecho un impasse en las vacaciones para atendernos y enhorabuena ante todo. Bueno, muchas gracias y nada, siempre es un placer poder estar con vosotros y comentar cómo ha acabado la temporada. Bueno, has ascendido a Primera División con el Córdoba en un partido que pasará a la historia. Empatabais a uno en Las Palmas, salió todo a pedir de boca, aunque sí que es verdad que fue un final un tanto inesperado, ¿no? Sí, al final por suerte salió todo bien y la verdad que fue un ascenso que se dio una forma soñada, ¿no? Cuando prácticamente no quedaba tiempo, fue un partido accidentado, sobre todo al final, con la invasión de campo de ellos. Pero bueno, conseguimos lo que queríamos, que era ascender y mira, el año que viene vamos a poder estar en la liga con los más grandes. Oye, tú cuando ves que empieza a saltar gente de la Unión Deportiva a Las Palmas allí, al campo, que prácticamente lo teníais perdido porque perdíais 1-0, faltaba un minutito, ¿qué se te pasó por la cabeza? No, a ver, la verdad, lo primero que se me pasó por la cabeza era que yo esperaba que no entrasen por lo menos a lo que es el rectángulo porque entonces sí que se iba a parar seguro. Pero claro, el árbitro en cuanto vio que la gente saltaba de la grada, paró el partido y bueno, la verdad que yo creo que sinceramente nos benefició porque ellos se fueron un poco del partido y a nosotros nos dio para pararnos a pensar un poco cómo hacer las cosas y la verdad que, pues mira, tuvimos la fortuna de conseguirlo. Bueno, tú ya tienes una larga trayectoria a pesar de que eres un portero joven. Tenemos que ir más lejos, por ejemplo, aquí la camiseta del ascenso. Juan Carlos, esta es la última que has vestido, la del Córdoba. Mira, la tenemos justo aquí, que la vean nuestros telespectadores. Lo primero, ¿vas a seguir en el Córdoba el año que viene? ¿Vas a tener esa oportunidad de jugar en Primera División? Pues en principio tengo contrato y yo tengo toda la ilusión de poder seguir. Espero que cuenten conmigo, yo creo que no va a haber ningún problema y bueno, me gustaría poder cumplir el sueño de jugar en Primera, que es todo lo que queremos los futbolistas. A eso se trabaja toda una vida deportiva, ¿no? Y muy pocos son los afortunados, ¿no? Enséñalos aquí porque este es el equipo con el que Juan Carlos ha conseguido el ascenso y tu camiseta del último equipo y esta es mi camiseta con la que he conseguido el ascenso. Puedo haber formado parte de él y de que me haya dado la oportunidad de conseguir un ascenso a Primera. Bueno, hemos visto también imágenes de Juan Carlos, tú ya es en la celebración, y ahí estaba Juan Carlos, que ya hemos dicho que es de aquí, de marcha malo, con el pañuelo de tu pueblo, ¿no? Me imagino que la gente, ahora que estás aquí unos días de vacaciones, te habrá visto que hay que lo que te ha comentado. No, nada, pues todo el mundo muy contento porque, a ver, es un pueblo pequeño, nos conocemos todos y, bueno, pues a la gente también le hace ilusión, ¿no?, que se consigan cosas bonitas, ¿no? Y, bueno, la verdad que yo muy contento por haberme criado aquí, por tener los amigos y la familia que tengo y la verdad, pues que todo el mundo está muy contento con lo que ha pasado y me lo han transmitido de muchas maneras. Vamos a repasar un poco lo que ha sido tu trayectoria. Lo vamos a hacer a través de las camisetas, camisetas que ha tenido la gente directa de Juan Carlos de acercarlas hasta aquí. Vamos un poquito a los orígenes, los orígenes. Juan Carlos se forma en la cantera de este club, que es el Deportivo Guadalajara. Tienes también aquí una camiseta del Depor, hablábamos de hace ya nueve años, ha llovido. José Carlos te da la oportunidad en una temporada un poco trompicones, pero en los últimos partidos eres titular. Viste la camiseta del Deportivo Guadalajara, ¿qué recuerdas de aquella época? Bueno, ha pasado ya mucho tiempo, pero bueno, los orígenes nunca se olvidan. Y bueno, la verdad que por suerte José Carlos y Vicente me dieron la oportunidad de poder jugar algunos partidos con el primer equipo, que por aquel entonces estaba en tercera. Yo era un chaval de 16 años, creo que tenía por aquel entonces. Y la verdad que siempre se recuerda con afecto los primeros momentos en el fútbol, los primeros pasos un poco más a nivel profesional. Y la verdad que contento de haber podido jugar en el Deportivo, que es el equipo de la provincia. Bueno, después del Deportivo Guadalajara, das el salto directamente a la cantera del Rayo Vallecano. Se fijan en ti, te firma el filial del Rayo y allí pasan varias temporadas. El Rayo Vallecano allí se respira fútbol puro, ¿no? Como por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad que muy contento por haber podido jugar en el Rayo, que es uno de los clubes más históricos del fútbol español, con una trascendencia muy importante por su humildad y por sus valores. Y la verdad que muy contento por haber podido jugar muchos años allí. Fueron seis años, casi todos en el filial, pero bueno, tuve la suerte de poder debutar en el primer equipo. Casualmente está la camiseta con la que debuté en la Liga de Fútbol Profesional, que es de segunda. O sea, con esta camiseta de debuté en segunda y la verdad que muy contento por haber podido jugar en el Rayo, porque la verdad que es un club que refleja cosas muy bonitas. El Rayo Vallecano te vas directamente a el Hércules de Alicante, que es otro de los históricos de nuestro fútbol. Lamentablemente este año ha descendido a la segunda división B. También tenemos una camiseta de recuerdo de la época del Hércules, ¿no? Ahí fue más complicado el año pasado, ¿no? Porque estuvisteis ahí hasta el final luchando, pero al final conseguiste salvarlo, ¿no? Sí, la verdad que el Hércules lo recuerdo con muchísimo cariño también, porque la verdad que fue un paso muy importante en mi carrera. Pasar de jugar en un filial en segunda B y haber debutado en el primer equipo del Rayo, pero mi equipo era el filial. Y pasar de jugar ahí a fichar por un recién descendido de primera división como era el Hércules, con un proyecto muy ambicioso. Compartir vestuario con grandísimos jugadores de talla mundial, que incluso algunos están jugando ahora al Mundial. Y la verdad que lo recuerdo con mucho cariño. Tengo muchos amigos. Esta es una camiseta con la que, curiosamente, me enfrenté el año pasado al Deportivo Guadalajara, cuando estaba todavía en la liga delante. Y la verdad que, pues bueno, lo guardo con muchísimo cariño. Al Hércules este año ha ocurrido la desgracia de que han descendido a segunda B, pero bueno, para mí siempre será un recuerdo muy grato haber podido jugar con esta camiseta. Juan Carlos, esta temporada en el Córdoba, además, vínculos con Guadalajara, coincido con dos porteros que han estado hace bien poquito aquí. Miquel Sáizar y Razak Brima. ¿Qué tal ha sido la relación con ellos? ¿Ha habido buen ambiente? Sí, la verdad que desde el primer día, bueno, con Miquel desde el primer día, ha sido una relación muy buena. No ha habido ningún problema en ningún momento. Ha sido una relación de competitividad, como es entre los porteros, pero sobre todo de compañerismo y de amistad. Y bueno, con Razak, que llegó más tarde para ayudar al filial, pues bueno, también había una relación muy buena, muy cordial, de compañerismo y la que todos queríamos que lo mejor para el Córdoba. Bueno, tú y yo nos vemos de Pascua, Sarramos, afortunadamente, porque sabes que te va muy bien a ti y que terminamos coincidiendo aquí en verano, pero yo no sé si recuerdas, y sobre todo lo recuerdo de nuestros telespectadores, que Juan Carlos fue uno de nuestros comentaristas cuando dimos en directo ese intento de ascenso del Deportivo Guadalajara en Granada. Hace ya muchos años, pero imagino que todavía te acordarás también, ¿no? Sí, claro, claro que me acuerdo, hace muchos años, pues casi diez años, ocho, nueve años hará, claro. Yo era un chaval y bueno, pues a mí la verdad que me hizo ilusión poder comentar el pleo de ascenso, la verdad que ese año no se pudo conseguir, creo que fue al siguiente cuando el Deportivo subió a segunda B y bueno, también son recuerdos muy bonitos, porque en ese equipo había gente que considero mis amigos dentro del fútbol, como San Miguel o Jorge, y bueno, tuve la suerte de poder comentarlo con vosotros y es un buen recuerdo también. Bien, oye, te falta en tu currículum, imagino que será ya al final, tu pueblo, el Marchamalo, todavía no han jugado en el Marchamalo, me imagino que es algo que nunca se descarta, ¿no? O sea, te queda una larga trayectoria, pero ¿por qué no retirarte a lo mejor algún día aquí en la Solana? Sí, hombre, sería muy bonito, ¿no? Yo le tengo mucho cariño al Marchamalo, es el equipo en el que juega mi hermano, tengo muchos amigos aquí, yo la verdad que estoy muy orgulloso del ascenso que han conseguido este año, porque no es fácil volver a subir a tercera y bueno, nunca se sabe, el fútbol da muchas vueltas, pueden pasar muchas cosas, a mí me gustaría a lo mejor algún día poder acabar jugando aquí, pero bueno, soy muy joven y eso es pensar muy a largo plazo, así que el tiempo lo dirá. Lo que sí que recuerdas perfectamente es el sitio donde estamos haciendo la entrevista, ¿no? Porque me decías que esto, esta parte de aquí es lo único que queda de lo original de la plaza que luego posteriormente fue reformada, ¿no? Sí, esto es lo último que queda de aquí de lo que es la antigua plaza del pueblo, que es la barbacana de aquí de la plaza de la iglesia, al otro lado está la fuente y bueno, esto es lo último que queda porque hicieron una reforma de la plaza y esto es lo último que está aquí y aquí casualmente era donde nosotros jugábamos al fútbol con los amigos y aquí era casualmente la portería donde nosotros, pues bueno, pues jugábamos, así que la verdad que mira, mejor sitio que esté para hacer esto no había. Aquí has hecho muchas horas, ¿no? Me imagino, ¿ya te ponías de portero desde bien pequeñito? Aquí he hecho muchas horas, sí, aquí, pero no, la verdad que cuando en el fútbol plaza al final el que empezaba de portero acaba de delantero y nos íbamos cambiando, el último que tocase el palo era el que se ponía, así que hacíamos un poco de todo. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias por atendernos y ojalá consigas ese sueño que es debutar el año que viene con el Córdoba en primera división, que de momento este ya te lo has ganado, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, hombre, un placer. Gracias, Juan Carlos.